Franco, Franco, sí. Allá tenemos en Puerto Plata, ustedes saben que en la mañana de hoy iban al tribunal a presentar el asunto. Acero con las noticias. Lo tenemos allá desde esta mañana, pues en directo desde Puerto Plata. Vamos a ver si conectamos con él, con este primer reporte. Así que desde allá, Acero con las noticias desde Puerto Plata. Adelante. Está apoderado de una serie de rumores y especulaciones. Especulaciones que se han vertido por las redes, de las cuales yo como defensor técnico de él, no puedo hacerle el juego a ustedes porque ustedes están haciendo su trabajo. Ahora, ustedes tienen que saber que el Ministerio Público es la única persona que puede poner la acción pública en movimiento por rumores, como es el caso de la especie. A nosotros como abogados todavía el Ministerio Público no nos ha notificado nada. Por consiguiente, yo no puedo darle ninguna información a usted. ¿Aún después de que ustedes presentaron a su defendido, no le ha notificado nada? Absolutamente nada. Pero pueden estar seguros que tan pronto nos notifiquen, le daré todos los detalles. ¿Ha tenido contacto con el señor Wander después de que fuera dejado por la Fiscalía en modalidad de detenir? ¿Contacto en qué sentido? Contacto, si ha podido ver a su cliente, ha podido conversar con él, saber su estado anímico. Claro que sí. ¿Cuál es el estado del señor Wander? ¿Cómo se siente con este proceso? ¿Él se siente bien? Pero usted dice que no sabe de qué lo acusan, pero usted fue quien lo entregó en la Unidad de Violencia de Género, el pasado primero. Yo no lo entregué. Él se presentó. Yo lo presenté. ¿Y lo dejaron detenido? No. Después de ser investigado. Yo vuelvo a repetir, ustedes tienen más información que yo, porque ustedes se llevan de las redes, de los rumores, las cosas. No, no. Estamos aquí para eso, para no llevarnos de los rumores y escuchar la versión suya. Entonces le estamos informando, le estamos informando, que en su oportunidad le daremos todos los detalles. ¿Pero usted participó en los interrogatorios el día primero? Yo dije, y le vuelvo a repetir a ustedes, que para cruzar el puente hay que llegar a él. Entonces, yo no puedo pretender cruzar el puente sin llegar a él. No puedo dar la información a ustedes de lo que yo no sé. Claro, la madre es la menor, lo que he tenido. No tengo conocimiento de eso. Hola, ¿qué tal amigos de ustedes y nosotros de Buenos Aires? Santiago, estamos aquí, en el juzgado de atención permanente, donde se espera el depósito de la querella contra Wander Franco, pelotero de grandes ligas, quien en el día de hoy tenemos la información que antes de las doce del mediodía será depositado este creyamento, pero será conocida la medida de cohesión el viernes a las nueve de la mañana. Amigos de ustedes y nosotros, de José Fabián, este gran programa, la verdad, visto por todo el mundo, queremos informarle que estamos aquí y que en breve seguimos ministrando más informaciones que ustedes y a nosotros nos interesan. Desde la atención permanente de esta fiscalía de Puerto Plata le damos seguimiento al caso Wander Franco y la acusación. Repetimos que en minutos seguimos dando más detalles porque se le conocerá o se depositará hoy lo que es el querellamiento ante este tribunal de juzgado de paz de atención permanente aquí en Puerto Plata. Yo soy Acero con las noticias, para ustedes y nosotros. Nos vemos, José Fabián. Bueno, Acero con las noticias, gracias desde Puerto Plata. En breve viene con otro reporte.